Aquí estamos haciendo la detección ya fina en base a los formatos concentradores que nos envían los supervisores de aquí de la zona escolar número 12 y número 32 y aquí de Nogales. En total llevamos atendidos cerca de 2.800 niños con una población de 35 escuelas. Aquí en el CAM es el primero que atendemos. Venimos preparados ahorita para atender a 2.500 niños, traemos cuatro optometristas de acuerdo a la programación que tenemos aquí. Que estuvimos aquí a partir del martes con turnos vespertino y matutino atendiendo a los personas escolares. El costo es totalmente gratuito para los niños de primaria y secundaria y los de educación especial. Los lentes llegan a partir de la primera semana de enero. Porque tenemos seis semanas trabajando, empezamos con la zona sur que fue Obregón y terminamos aquí en Nogales el día de hoy. Bastante niños con mucha deficiencia, yo creo que es un 90% de los niños que hemos detectado con una visión muy alta. Que tienen bastantes problemas en su vista. El optometrista que traemos es una persona contratada por la Secretaría de Educación Pública de la Ciudad de México. Y es el cargo de hacer la valoración a los niños. Gracias. Gracias. Gracias.